Trabajar en una película de gran presupuesto de animación como Thaddea Jones ha sido una experiencia increíble. He aprendido muchísimo de grandísimos profesionales. Llegué a la película porque encontraron un vídeo mío del máster que realicé en internet y se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que le había gustado mucho lo que había realizado, que en particular buscaban uno de esos efectos. Yo cuando llegué, recién llegué, me mandaron la misión de hacer nieve, me encomendaron la misión de hacer nieve y yo nunca había, imagínate, la idea de tener que crear algo desde la nada y tener que buscar muchísimas referencias, tuve que hacer los rayos de la película, también tuvimos que hacer humo. He creado una empresa con mi mismo nombre y estamos trabajando para distintas firmas nacionales, estamos trabajando con un director almeriense en una película que se roda en Nueva York y haciendo todos los efectos especiales. Y también estamos trabajando haciendo los rótulos para un documental sobre un luthier almeriense, Antonio Torres, por su bicentenario y la verdad que estamos muy contentos con todo el trabajo que estamos realizando. En particular en Andalucía hay una gran escuela de formación que saca muy buenos profesionales, así que es un mercado por abrirse pero estamos muy contentos con el nivel que hay. Mi meta sería poder hacer una escuela y ofrecer una formación de enseñanza artística, de 3D, de diseño a esa gente que no tenga los recursos necesarios para aprenderlos, sería lo que de verdad me gustaría. Gracias por ver el video.